Un auto retenido por tránsito municipal, cuando le fue requerido documentación, no tenía seguro y le faltaban más papeles. Primero que está mal estacionado, este lugar es de motos, como pueden ver, pero además de eso, cuando se le requirió la documentación, aparentemente habría estado bastante violento este señor. Y bueno, le fue retenido entonces una retención preventiva, como la pueden ver. Y bueno, acá se quedará hasta que venga la grúa y lo lleve al auto. Retenido recién, hace unos momentos, por personal de tránsito municipal.